Con quemaduras en las piernas resultó un hombre que quemaba basura en Guadalupe. La víctima presuntamente lanzó combustible al fuego y fue alcanzado por las llamas. El reporte de incendio y supuestamente con gente atrapada movilizó a cinco unidades de bomberos Guadalupe, informó su director Ismael Duarte. El accidente se reportó a las 12.20 horas de este miércoles en la calle 5 de Mayo, entre la Milpa y calle B, en la colonia Las Arboledas de la Hacienda. El lesionado fue identificado como Porfirio Moreno de León, de 42 años, quien sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. El hombre estaba quemando basura en el patio de su casa, la cual está al fondo de una propiedad donde al frente hay una frontería. Bomberos sofocó el fuego en unos minutos, evitando que se propagara.